El servicio de orientación e información es un servicio, un área que se crea dentro de la universidad con vocación de servicio para atender fundamentalmente en una doble vertiente. Por un lado, a los centros educativos y es la comunidad educativa en la que atendemos a padres, a alumnos, a orientadores, a equipos directivos de centros, de tal manera que puedan ellos tener un conocimiento de cómo se desarrolla hoy una nueva universidad, un modelo universitario y que podamos ayudarle a su crecimiento personal, con una clarísima vocación de servicio y con diferentes fórmulas o canales de acceso hacia estos colectivos dentro de esta comunidad educativa. Tenemos desde lo que pueden ser charlas, conferencias, talleres, visitas a nuestras instalaciones, tenemos también entrevistas personalizadas y podemos acceder también a través de las redes sociales y con el desarrollo de una revista propia, una revista digital en materia de orientación. Y en el área de orientación e información hacia los máster es un servicio que lo que pretende es ayudar a conocer a cada uno de los alumnos universitarios que están cursando sus últimos años para un conocimiento muy personal, con entrevistas personalizadas en profundidad y también para orientarles hacia ese futuro especialización profesional y participamos en ferias, en actividades múltiples como seminarios ad hoc y conferencias. El servicio de orientación e información tiene profesionales de diferentes ámbitos que configuran un equipo multidisciplinar. Tenemos sociólogas, psicólogas, pedagogas, periodistas, especialistas en community manager que permiten dar un servicio de primer nivel a los diferentes colectivos ante los cuales nos dirigimos. El servicio de orientación e información se encuentra actualmente en el campus de Córdoba, en el campus de Sevilla y en la sede que tenemos en Málaga. Actualmente damos servicio en cualquier punto geográfico. Nosotros tenemos también la capacidad y disponibilidad de desplazamiento para aquellos colectivos en el ámbito tanto de grado como de máster para poder contactar con cualquier persona interesada con nosotros.